Esa es un poco la idea, desde ese punto lo vamos a tratar hoy. Las ferias americanas en realidad fue una propuesta para una gran crisis en la que la gente empieza a sacar lo que tenía guardado, que no usaba, y empieza a venderlo. Se hace una costumbre, viene desde otros países hasta que se instaura en Argentina y después acá en Salta. De todos modos, cuando hablamos un poquito de ferias americanas, nosotros los salteños tenemos otro concepto totalmente distinto y también otra cultura de lo que son realmente las ferias americanas. Las ferias americanas en Estados Unidos o en Europa son de otro nivel. En Buenos Aires mismo ya cambia notoriamente. En el exterior o en Buenos Aires hay ferias americanas muy importantes en las que encontrás ropas de grandes marcas y de grandes diseñadores. Que estaría bueno que en algún momento nos llegue también a nosotros. También, también por supuesto. Hasta mientras vamos a hablar un poquito de lo que está pasando acá y empezar a verlas, primero como que no fueron muy bien vistas, porque era ropa usada, pero cuando hablamos de la otra, de la feria americana original, ahora incluso está hasta de moda. ¿Cuál es la mutación que sufrió cuando hablas de vestuario vintage o de moda vintage para sacar un poco de ropa usada o ropa americana? Como te decía, por otro lado la moda masifica, que es lo que hablábamos ya en varias oportunidades. Si decidimos vestirnos a la moda, nos vestimos todos iguales porque en el centro encontramos lo mismo. Entonces, lo que hacemos es tratar de usar ropa nueva y comprando accesorios vintage y de grandes diseñadores, de grandes marcas, de muy buena calidad para complementar el vestuario que vamos a necesitar. Es una compra muy inteligente y hay que saber un poquito buscar y dar vueltas y hasta encontrar lo que necesitamos. Muchas veces, vamos a ir pasando algunas imágenes, ese saco está como que lo puedes conseguir original en una feria americana. Siempre a un costo mucho más bajo de lo que te costaría comprarlo o hacerlo desde cero. Esa imagen es muy importante. ¿Qué es lo primero que vas a buscar en una feria americana? Abrigos, aunque estés afuera de la temporada. Porque los abrigos generalmente tienen cortes clásicos, un abrigo se puede modificar. En ferias americanas de salta conseguís tapados de paño, de lana realmente interesantes y en perfecto estado, en 300 pesos. Y vos tenés que tener en cuenta que un súper tapado largo lo podés modificar y podés hacer algo muy actual, muy moderno. Corregís manga, corregís largos. Esta imagen, que la elegí, porque es una imagen de una película muy conocida, que la debes haber visto vos también, que es Sex and the City, cuando ella separa toda su ropa de gran diseñador y las venden en ferias americanas. Y la otra imagen es cuando ella está comprando en ferias americanas. Porque esto en realidad en el mundo es una cuestión muy normal. Solamente los salteños nos costó un poquito al principio por el tema de que era ropa usada. Sí es ropa usada. Pero en Buenos Aires estuve yo averiguando precios, porque hay ferias americanas virtuales, y estuve averiguando precios esta mañana. Hay una feria muy conocida, un vestido valentino en 2.000 pesos. Un tapadito de paño quenso, originales, todos en 600 pesos. Ah, bueno, quiero esos datos después. Entonces, sí, hay una marca muy famosa en Buenos Aires, es una feria americana y está puesta en dos lados distintos. La primera tiene marcas exclusivas y la otra no. Y en la primera, que es un dato muy importante, por ejemplo, en esa feria americana vende su ropa Susana Jiménez, Gaston Pouls y Nacha Guevara, entre los que recuerdo. No porque ellos necesiten el dinero, sino porque esa casa después subasta esas prendas, y esas prendas puntuales, lo que se ganó con esas prendas van a donaciones de comedores. Claro, qué bueno. Entonces, hay otra cultura, y sabemos que Susana Jiménez y Nacha Guevara usan prendas de grandes diseñadores. Sí, sí. Estas son cosas que se consiguen. Por ahí no es la cartera, esa es una Chanel original, clásica. Por ahí esa cartera acá no creo que la vamos a conseguir. Pero sí hay lugares donde yo he visto que tienen bolsos y carteras de cuero, de perfecta calidad, en excelente estado. Y carteras que conseguís en 100 pesos, 200 pesos, le cambias la correa, la ayornas un poco, le pones una cadena. Como para que empiecen a generar ese concepto. ¿Y cómo vas a la feria americana con esta mentalidad? Vas a buscar cosas, artículos, accesorios, de muy buena calidad, en perfecto estado, o viendo que lo puedas modificar. Cosas que, elementos que acá no puedas, que además el cuero que se conseguía antes no es el mismo, y si compras objetos clásicos, es una cartera original y hoy en día te queda excelente. Te salva cualquier conjunto y es lo que te llega a vestir. Totalmente. Vamos viendo ahí. Esto es lo que yo compro. Yo personalmente voy a ferias americanas acá en Salta. Hay una particular que a mí me gusta mucho, que una sección de la feria americana solamente tienen objetos y telas traídos desde la India. Entonces, ¿qué es lo que compro yo? Los géneros. Y de esos géneros yo saco estas piezas, estos bordados que son los que después voy a aplicar en un bolso de cuero estilo vintage, en una pashmina, como el bolsillo de un tapado de cortes astre. Eso también tienen que evaluar. Depende de lo que ustedes quieran hacer o lo que necesiten en ese momento. No vayan con la mentalidad de que van a comprar un vestido y se lo van a poner porque es muy difícil. De que les quede bien y qué sé yo. Esta imagen se muestra un poco de todo esto. Es una imagen típica de una feria americana que es a donde nosotros empezamos a seleccionar lo que vamos a llevar. Cuando vamos a una feria americana usamos esta premisa que es muy conocida, yo creo que en varios rubros, el uso de la premisa de las 3B. ¿Qué quiere decir? Bueno, bonito y barato. Lo que vamos a hacer también con un accesorio vintage o una prenda vintage es generar, marcar el propio estilo. Entonces vos usas tu ropa de acá y solamente con accesorios que vas a comprar son para transformar o para marcar un poco tu estilo. Ahora, después de las ferias americanas, se está usando un poco más y está más de moda el alquiler. Hay casas de alquiler a donde vos alquilas, aparte de los vestidos que nosotros ya estamos acostumbrados, hay casas donde vos alquilas bolsos de diseñadores para fiestas. Eso se veía en Sex and the City. Eso se veía en Sex and the City. En Buenos Aires ya está implementado eso. Entonces alquilas bolsos de grandes marcas o zapatos o accesorios de grandes marcas para complementar el vestuario, que es un poquito la rama de la feria americana. Porque hay ferias americanas, repetimos, en Buenos Aires, ¿no? Acá, que ya tienen esa opción. Aparte de todo lo que venden, tienen una sección a donde te alquilan algunos objetos. ¿Sí? Bárbaro. También, también, cuando hablamos de feria americana, hablamos de las reales que tenemos acá cuando vamos y también hablamos de las virtuales, que ahora también está de moda y también se usa mucho por Facebook y las páginas nuevas estas que se crearon, de ventas de artículos usados en buen estado. Que es una manera, que es un muy buen dato, es una manera de amortizar un viaje al exterior. Si te vas a la India, que se usa mucho, traes muchos géneros y los vendes. Armas como una feria americana y de ese modo amortizas el viaje que hiciste. Bárbaro. Entonces, hasta hace un tiempo se sabía que si viajabas a Bolivia traías perfumes y revendías. Ahora, lo que está de moda es si vas a la India traes género o si vas a Estados Unidos traes zapatillas. Buenísimo. Bueno, ya saben, si tienen algún viaje pendiente van a visitar. Y si lo pensás desde ese lado, te animas un poco más a hacer viajes porque vas a amortizar más del 50% seguro. Porque de alguna manera, claro, le das la cobertura a ese viaje. Bueno, tengo, ya María Elena me está haciendo una consulta, ¿no? Me pregunta si en realidad se pueden encontrar prendas grandes, para talles grandes también en las ferias americanas. Acá sí se encuentran, hay sectores que están delimitados con prendas para talles grandes. Las terminaciones son excelentes. Lo que sí tienen que tener en cuenta ustedes es que las prendas que traen acá, las prendas americanas, generalmente son para otro tipo de cuerpo. Entonces, cuando el pantalón te anda en la cadera, en la cintura te está faltando como 10 centímetros. Tienen otro manejo de medidas allá. Entonces, eso es lo que siempre tienen que tener en cuenta. Si anda la cintura, acomodamos la cadera. No midan nunca la cadera, que es lo que uno por ahí hace, porque la cintura va a quedar faltando. Es otro cuerpo, entonces tienen otra moldería. Ah, mira, acá me agrega, ¿no? Se podrán encontrar las medidas y pantalones de vestir. Dice, la medida medigran en saltas son muy grandes y no te van. Sí, 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 y hablo con conocimiento de causa, hay ferias americanas que traen ropa de muy buen corte y de muy buena sastrería en talles grandes. ¿Podemos decirle alguna ubicación? Porque hay varias, ¿no? Hay una feria americana donde se consiguen esos talles que está en la zona de, al frente de Pobas, por la ruta por la avenida Tabela, Villa Lavalle, está a mano izquierda, sobre mano derecha, puede entrar un poco, que es una feria muy conocida. Está dentro de un predio cerrado, que creo que era la boroquímica, la planta de boras, no sé qué era antes ahí. Bueno, ahí funciona una feria americana. Adentro hay tallas especiales, hay tallas grandes. Buenísimo. De muy buena confección y muy buenos detalles. Buenísimo, entonces como para que lo tengan como una camarera. Y hay una marca de ropa que venden ahí, americana, que en los pantalones, por ejemplo, tenés la posibilidad de que ese talle que vos compraste, si te anda, también se amplía el pantalón, por una cuestión de moldería. O sea que si subís o bajás de peso, el pantalón como que se va acomodando. Tiene un sistema de elásticos en la cintura que es maravilloso. Bueno. Y también, otro dato importante, para las modistas que están aprendiendo, para los estudiantes de diseño y los que están empezando, ¿qué hacemos? Vamos a las ferias americanas a ver cómo están las terminaciones, cuáles son los detalles de terminación de las prendas. Cómo se coloca un cierre, una cartera de una remera, un cuello de una camisa. La terminación de ellos es excelente. Entonces, siempre vamos y empezamos a estudiar esos detalles de terminación para aprender a hacerlo. Es decir, un montón en eso también. Claro. Bueno, y también a las que son muy flacas, me pasó de ir una única vez, fui a una feria americana y conseguí cosas chiquititas, sumamente lindas. Sí. Y bueno, que prácticamente, si uno las encuentra, digamos, las termina encontrando en shopping, son lugares que son muy caros. Son muy caros. Y algunas tienen una etiqueta como si fueran prendas que no se han usado. Porque son prendas nuevas. Sí, son prendas nuevas, porque prendas que a lo mejor hayan cambiado de temporada y arman unos containers y lo mandan para acá y son prendas nuevas. Que nosotros igual no tenemos problema en ese tema porque la moda nosotros siempre la hacemos real dos años después de que se largó. Gracias. 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 Gracias.